Sergio Fidalgo, amigo, director del catalán.es, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, aquí estamos, esperando que de aquí a unos días llegue Macron y nos la vuelvan a armar. Estos separatistas no están aburridos nunca, nos tienen siempre entretenidos, es como un circo. Estos no descansan ni dormidos, ni en la ducha. Oye, a todo esto, pues ya que ha salido el asunto, refrescanos la memoria, ¿qué viene a hacer Macron a Barcelona? Bueno, viene a esta especie de cumbre hispano-francesa con el gran salvador de la patria llamado Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez ha decidido que para demostrar que Cataluña está pacificada y que es un paraíso terrenal y que Esquerra son muy buenos chicos, se trae a Macron a Barcelona. Así de paso, para intentar aumentar las probabilidades de que su candidato a la alcaldía de Barcelona, Jaume Aculuoni, pues consigue algún voto más. Pero claro, los chicos de la ANC y los de Arran y esta gente de la gasolina, pues hombre, pues ha decidido que intentará amargarle la fiesta a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez. Oye, luego hablamos de tu libro, hablamos en este caso de una información que es el motivo por el cual yo te he llamado, que me ha llamado la atención y que lleváis el catalán.es, pero vamos a hacer una porrita que las hacemos tú y yo, no ya en las últimas semanas, en los últimos meses. ¿Quién tiene más posibilidades ahora? ¿Ada Colau o el candidato socialista este que del Ebro para abajo no conocemos nadie? Jaume Acolboni. Pues del Ebro para abajo y de Barcelona para afuera, porque le conocen en Barcelona y lo es justito. Yo creo que a día de hoy Colau lo tiene mejor, porque aunque parezca increíble teniendo en cuenta lo desastre que está Barcelona, Colau tiene capacidad para repartir dinero de aquí a mayo, tiene toda la ciudad levantada, pero a partir de ya 15 días va a empezar a inaugurar y a cortar cintas como una loca, o una posesa, y posiblemente consiga intentar disimular con este carrusel de inauguraciones en las últimas semanas todos los desastres que aquejan a Barcelona. Y la gente, sobre todo en Barcelona, es de memoria débil, con lo cual yo me temo que Colau puede volver, no sé si a repetir, pero sí como mínimo a ganar, y luego veremos los pactos. Oye, Sergi, vamos al lío, que quiero yo calentar esto en los treinta y tantos minutos que nos quedan. Ponedme el pantallazo cuando podáis, lleváis una información que me ha llamado a mí mucho la atención en el catalán.es, el Partido Popular de Feijóo insiste en el hecho diferencial catalán. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de, bueno, es que claro, es que cuando, bueno, Feijóo ya sabéis que habla mucho de catalanismo constitucional, de bilingüismo cordial, y ahora pues su secretario, creo que es Miguel Tellado, creo que se llama. Miguel Tellado. Vicesecretario, vicesecretario. La organización territorial, pues ha vendido una entrevista a Europa Press, que bueno, que el PP de Feijóo es el partido donde se pueden encontrar cómodos muchos catalanes porque reconoce el hecho diferencial catalán. La cultura, la lengua, la identidad, bueno, todas estas historias, vamos, lo de siempre, lo que siempre ha querido el PP desde hace veinte años o treinta años, que es que el votante de FIU, o el votante de Unió, que yo creo que ya no existe, pero bueno, que ellos piensan que todavía existe, ese votante nacionalista modelado que según ellos, pues que recaleca el PP. Y bueno, a ver, ¿cómo explicarlo? Si es una táctica política para decir, venga, renunciamos al votante más agarrido, que es lo que de Vox, nosotros competimos con Junts y con el PSC por ese votante más moderado y luego Vox y PP se juntan, lo podría entender como táctica, pero si realmente se creen que hay un votante nacionalista moderado, le recordaría que vea los resultados de las últimas autonómicas, que esos partidos nacionalistas moderados, lo que teóricamente llamaba ellos, como el PDCAT, pues se quedaron en cero, y lo que es la antigua convergencia, bueno, es Puigdemont, y la Laura Borràs, y los chicos del megáfono, bueno, claro, eso es lo que queda del votante nacionalista, ya no hay votantes nacionalistas moderados, si los hubo, pues desaparecieron hace tiempo, pero bueno, fijo, dale, da R-Q-R, supongo que para vender la moto, de que el PP no es Vox, y bueno, depende, insisto, si es una táctica para intentar dar voto a los socialistas, se la compro, si se la cree, pues está equivocando y voto. Dame tu impresión, y no te robo más minutos, Sergio, a estas horas de la noche, bueno, en realidad ya me la has dado, ¿tú crees que es una táctica condenada al fracaso? O sea, que eso no, porque otra de las cosas que ha dicho Tellado es precisamente esa, ¿no? Que esto le está permitiendo al Partido Popular, digamos, ampliar su proyección y su espacio electoral en Cataluña. Hombre, yo sinceramente, yo creo que tiene poco que rascar. O sea, insisto, si consigue arrancar un par de diputados a costa del PSC o de Junts, y eso vale para que después pacte con Vox, pues lo entenderé, pero que tenga claro que no va a conseguir, con esos votos moderados, ni del País Vasco, ni de Cataluña, del nacionalismo moderado, suplir los votos que le puede aportar Vox. No va a poder. Primero, porque ese voto nacionalista moderado, que sí que fue abundante hace unos años, no existe. Es Puigdemont. Esa gente vota Puigdemont. Y Puigdemont, hombre, cualquier cosa... Esos son los moderados, los que votan a Puigdemont. Claro, y los otros Esquerra. Y los otros que votan, macho, a los chicos de la gasolina. ¿A qué? ¿Quiere quitarle votos a ella? Hombre, yo no creo que a ella le quite muchos votos feijos con este discurso, porque me parece que el votante del PSC, pues, o los votantes de Ciudadanos, los pocos que regalaron el PSC en la fuente más autonómica, si prefirieron votar al PSC y no al PP, es porque no quieren ver a Pepina en pintura. Yo creo que se equivoca, pero insisto, si es una táctica electoral con tal de que Sánchez pierda las elecciones y le saquemos de Moncloa, yo se la compro con mucho cariño y le deseo mucha suerte. De hecho, y hay una buena noticia, ya hay alcalde para Barcelona, es Daniel Sierera, y es una persona que llevaba años dando caña a TV3. Es de los pocos que daba caña a TV3 y denunciaba cada mentira, cada exceso y cada propaganda en los momentos más duros del procés. Por lo tanto, es una persona combativa, que sabe cómo se las gastan, y por lo tanto, hombre, es dialogante, es tranquilo, no le va la voz, pero al menos tiene un discurso fiable, y da mucha caña. Yo me reía muchísimo cuando veía sus tweets o sus notas de la última burra de TV3, y era una fuente de información brutal. Sí, sí. Sergio Fidalgo, director del catalán.es, muchísimas gracias por habernos atendido a estas horas. Te envío un abrazo, cuídate, amigo. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.